¿Qué tal? Un saludo nuevamente en este nuevo video, donde daremos un pequeño breve análisis de este último partido que ha sido entre el América y el Motagua, en el debut de las Águilas en la Conca Champions 2015-2016, partido que se efectuó apenas hace algunas horas en el Estadio Azteca, partido que, como sabíamos, ha resultado sencillo, no ha sido un rival que te exija demasiado, realmente, como ya habíamos comentado en un video anterior, este torneo de la Conca Champions, en su fase de grupo, realmente es muy sencillo para los mexicanos, hay equipos que han dado problemas, al América le ha pasado, pero en líneas generales, el torneo es sencillo, el torneo se empieza a poner más competitivo en cuartos de final, en semifinales, cuando ya hay equipos de otra categoría. El marcador de esta noche en el Estadio Azteca ha sido América 4, Motagua 0, debut de la América, voy a mencionar, y lo tengo que decir también, que me ha gustado, que Ambris tomó el partido muy seriamente. El América, como yo lo había comentado en el video de la previa, Ambris no está ahorita como para estar experimentando, como para estar poniendo los suplentes, tenía que jugar así, tenía que jugar con lo mejor que tuviera, Zambuesa ya fue titular, les voy a dar el once titular que jugó esta noche, y el que Ambris mandó al campo, con Muñoz, Aguilar, Ventrúo Alvarado, Paul Aguilar, Osmar Mares, Güemes, Osvaldito Martínez, Rubén Zambuesa ya jugó como titular, y en la delantera Michael Arroyo, Oribe Peralta y Benedetto. Una alineación bastante, bastante competitiva, con mucha seriedad, vamos, eso me agradó mucho, que Ambris lo tomó como debe de ser, con la seriedad que se debe de tener, como un partido que tal vez es como un preámbulo de preparación para el juego del sábado, el juego del sábado que sí es bastante exigente en la fecha 3 del campeonato aquí en México. El marcador fue 4 a 0, se inauguró al minuto 3 apenas con un gol de Ventrúo Alvarado, de ahí al minuto 6 un cabezazo de Pablo Aguilar, que cruzó al portero, al minuto 41 otro cabezazo de Oribe Peralta, y al minuto 56 Zambuesa con un gran gol, donde se demuestra que Zambuesa es el jugador nuevamente que más empuje tiene, que más fuerza lleva en el América, el que lleva la batuta, el que pone el ejemplo, el que pone los huevos en pocas palabras. Ese último gol lo quedó demostrado y me parece que se merece que la afición en este momento lo tenga como el gran ídolo del América. Al minuto 56 él cerró el marcador 4 a 0, Moisés Muñoz también tuvo poco trabajo, pero en una llegada del Motagua tuvo realmente una gran atajada, la salvó en la línea, o sea que Moisés Muñoz sigue demostrando que América con él en la portería hay garantía. Y al minuto 86 una expulsión que ya realmente no fue gran factor de Junior Izaguirre del Motagua. Así que se cierra esta noche del debut, Ambriz ya obtuvo su primera victoria oficial con el América, se comienza bien el andar en la Conca Champions, vamos por el bicampeonato de este torneo. Ya sabemos que en este diciembre jugaremos el Mundial de Clubes que este mismo torneo nos dejó poder clasificar a él al haber ganado el torneo antepasado. Es el prestigio que te da este torneo de Conca Champions, así que el América se debe tomar muy muy seriamente, como ya lo demostró en este partido. En líneas generales en América, bien, se jugó bien, se tuvo llegada, se tuvo gol. Benedetto sigue todavía con muy errático, Benedetto es el que está demostrando realmente que sigue, sigue sin tener la confianza con el gol. Ambriz también me parece que ya está empezando a perder un poquillo la confianza en Quintero, porque bien lo pudo haber puesto de titular en este partido, porque el sábado que viene no va a jugar, porque en el partido con Atlas fue expulsado, pero no, lo puso en la banca. Entró de cambio al minuto 64 precisamente por Zambuesa. También entró de cambio al minuto 72 Andrés Andrade por Benedetto. Y al 77 entró el Chepe Guerrero por Osvaldito Martínez. Entonces, cambios prácticamente simplemente para ajustar el equipo. No es un gran medidor el Motagua, hay que decirlo, pero se sabía que se tenía que ganar, se tenía que meter goles, sobre todo para obtener confianza, que es lo que más le hace falta a la América. Así que ahora a preparar de lleno el partido del próximo sábado. Un partido importantísimo, un partido que ya se vuelve crucial tanto para el plantel como para Ambrizzi, porque la América necesita ganar ya sus primeros tres puntos. Pero eso ya será tema de otro video en el previo de ese partido. Por lo pronto el América en este torneo jugará hasta el 19 de agosto. Recibirá al Huartel Ferretti de Nicaragua en el Estadio Azteca. Así que por lo pronto el América descansará, tendrá un poco de descanso en cuanto a este ritmo, porque se nos viene jornada doble la próxima semana, y de ahí ya se viene el partido contra el Huartel Ferretti de Nicaragua. Donde prácticamente el América con eso y un triunfo de visita o un empate de visita, prácticamente se tendría casi clasificando a la siguiente ronda. Así que en líneas generales, buena victoria, buen comienzo, buen arranque, y sobre todo destaco que Ambrizzi se tomó el partido con la seriedad que tendría que tomárselo. Así que un saludo a todos. El América ya de a poco, esperemos, vaya saliendo de este batch en el que está. No hay que ser confiados. Como repito nuevamente, el Motago tampoco es el factor o es el mejor rival para medir el potencial del América, pero vamos, también se quería demostrar que por ejemplo Zambuesa estando al nivel que está, también cualquier rival, podríamos con cualquier rival me parece. Así que ya estaremos en el video del previo para el partido de la fecha 3 en el torneo de México en la Liga MX. Así que un saludo a todos. Gracias por escucharme. Los invito a suscribirse. Y cualquier aporte, cualquier duda, cualquier crítica, como siempre saben que es bien recibida. Así que un saludo. Vamos, vamos América, esta noche tenemos que... Gracias. 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 Gracias.